Programa maravilloso, miren, atención República Dominicana a los que están participando en el negocio de Herbalife porque anuncia la prensa de hoy de que esa empresa se llama Herbalife Herbalife, bueno esa empresa Yo tengo dos grandes amigos ahí, a Dios me decía Yesenia, fue para ellos también Esa empresa llegó a un acuerdo con las autoridades norteamericanas para pagar 200 millones de dólares para que no la lleven a la justicia Porque las autoridades consideran que Herbalife es una estructura piramidal que capta dinero O sea, engañosa Un esquema Ponzi Exacto O sea, tú captas dinero fresco para pagar beneficios a un adquiriente ya antiguo en tu estructura piramidal Y ese ritmo de ingreso fresco y pago de intereses a los que sirven de vocero del proyecto te permite un flujo de dinero Cuando ya no hay ingreso fresco entonces todo el mundo queda enganchado Cristiano Ronaldo es figura de Herbalife, es la figura mundial de Herbalife y tiene no sé cuántos artículos que son patrocinados directamente por él mismo Bueno, entonces ellos llegaron a un acuerdo en Estados Unidos, las personas que busquen ese acuerdo entre Herbalife y las autoridades norteamericanas está en la prensa de hoy Porque yo sé que ese negocio en República Dominicana tiene mucha influencia Y entonces pudiera haber dominicanos ahí que quisieran saber en qué consiste ese acuerdo Para no divulgar los detalles porque lo que dice en términos generales la negociación es que Herbalife estaba promoviendo beneficios Que eran imposibles de cumplir para sus miembros y eso automáticamente le da un perfil de pirámide Estaba promoviendo beneficios, expectativas de riqueza que el negocio en sí era incapaz de cumplir Hay muchos negocios con esa característica en Estados Unidos La responsabilidad nuestra es que los dominicanos que están participando en ese negocio Yo no sé si aquí tiene una estructura distinta, no sé Simplemente estamos generando una alarma para que no les vaya a pasar lo que les pasó con Telefri Aunque el caso de Herbalife tiene muchos años ahora Sí, muchos años Bueno, eso por un lado Por otro lado, pónganle atención al nombre que yo voy a dar ahora Para que tengan una idea de lo que está pasando en Turquía Pónganle atención a este nombre Fethullah Gulen y la cofradía de Gulen Ese es el líder de la oposición turca que era aliado del gobierno de Erdogan El presidente turco que fue objeto de un intento de golpe de Estado Y que pelearon por que Gulen, que dirige una cofradía Tiene un emporio de educación Pero una educación islámica pro-occidental Entonces esa iniciativa a la cofradía de Gulen Ha llevado a Fethullah Gulen a ser un aliado del Vaticano Un aliado de Israel y un aliado de Estados Unidos De hecho, él vive en Pensilvania Después de que fue, se autoexilió de Turquía Era un aliado político y económico de Erdogan Entonces desde hace un tiempo Porque en el 2013 ellos pelearon Y a partir de ahí Hay un enfrentamiento permanente entre ellos Ahora Turquía está acusando a Fethullah Gulen De estar detrás del intento de golpe de Estado Tiene mucha influencia en Turquía Tanto Gulen Tiene más de 8 millones de seguidores en Turquía Tiene varios medios de comunicación Que siguen sus orientaciones Pero además, oigan este dato El ejército turco De donde salió la parte operativa del golpe de Estado Es la institución más prestigiosa en Turquía El 52% de los turcos Valoran a su ejército como la institución de mayor prestigio Y este señor Fethullah Gulen Tiene muchísima influencia ahí Por eso Estados Unidos se adelanta a decir Que ese golpe hay que rechazarlo Y que todo el mundo tiene que apoyar el proyecto turco ¿Por qué? Porque fracasó Y porque él vive en Pensilvania Es uno de los tipos más ricos de Turquía Pero anyway Me quería dar esos datos Para que ustedes tomen unas indicaciones Y empiecen a buscar desde algún punto de vista objetivo ¿Qué es lo que está pasando en Turquía Con este intento de golpe de Estado Que se produjo el pasado sábado? Miren señores Yo Yo no puedo más que saludar La ley De reforma de la policía La policía La 590-16 Pero yo estoy muy escéptico Con Con ese proyecto Porque Lo primero es Que ustedes tienen que saber Que La inseguridad en la República Dominicana Es un problema integral Porque hay un desbordamiento Porque le estamos aplicando Recetas viejas A problemas nuevos Entonces Según nuestros cálculos En liderazgo responsable Cuando hicimos el levantamiento Para la propuesta de seguridad perimetral Que yo no entiendo honestamente Por qué mi gobierno no me llama Ni mi partido No me llaman ¿Qué es lo que tú tienes ahí? Déjame ver eso Vamos a discutirlo Vamos a verlo Vamos a analizarlo No fue para eso que ustedes me formaron Para uno diseñar política pública Fueron ustedes que diseñaron Que enseñaron a uno Ustedes Siéntanse orgullosos De que Se está cumpliendo Lo que ustedes dijeron Y uno no está buscando Chequecitos Ni disparate en el Estado Sino Diseñando políticas públicas Entonces Para construir Seguridad perimetral Yo creo que puede ser Un modelo nuevo De seguridad Del siglo XXI Y si no Hicimos un diagnóstico De varios años Al paso Un diagnóstico Con ciertos niveles De improvisación Para eso hay que tener dinero Y presupuesto Eso ahora yo lo hago De mi dinero Son más de 20 temas Son más de 20 capítulos Que impactan la inseguridad Más de 20 Yo le voy a poner algunos ejemplos Ahora al final del comentario Pero Si la policía Sigue siendo el centro De la seguridad ciudadana Olvídense de seguridad Porque hay una serie De elementos Que están al margen De la policía Que son determinantes Y le pongo este caso Ustedes toman Cien Expedientes De delincuencia Común Cien Y ustedes se van a dar cuenta Que en los cien Hay Jóvenes Que tienen 25 años o menos Y que son de extrema pobreza Y que son de madre soltera Ahí tienen 3 indicadores ¿Por qué? Porque la tasa de natalidad Si bien es cierto Que a nivel promedio Ha disminuido En República Dominicana En los últimos años En los En el quintil de mayor pobreza Se ha disparado En encima de 3 Entonces Cuando ustedes analizan La composición De los que De los protagonistas De la delincuencia En términos operativos Tanto de la policía Tanto de los que Persiguen La delincuencia Como de los que Son perseguidos Pertenecen a ese quintil Los que mataron A A Yocasta Yocasta Ahora cumple Ahora cumple un año La muerte de Yocasta Aquí En la 30 de mayo Frente al club Sirio Palestino Los que mataron A Yocasta De un De un De un Barrio Tú sabes Para qué Se engancharon Fueron 3 policías Eran dos Cobas y vivían En Jaina ¿Por qué se enganchan? Se enganchan Para Tener la autoridad De delinquir Para tener La posibilidad De delinquir Desde la autoridad De tener armas De tener uniformes De tener símbolos Y pertenecían A una banda Que atracaba Y eran miembros De la policía nacional Y nosotros No tenemos capacidad Ni siquiera Para filtrar eso Entonces Hay un problema Estructural Serio Esa Esa Reforma Si es que se le puede Llamar Reforma a eso Es un parche ¿Por qué es un parche? Julio creo que decía Algo esta mañana Esa policía Tiene 80 años Fue creada en 1936 Es una cultura Tú no puedes pretender Que tú vas a desmontar Una cultura Con una ley Eso es una cultura Un patrón Es como un callo Que se le hace En los dedos de los pies O de la mano A la gente Una ley cambia Cambia actitud Si la ley Pero eso tiene que estar Acompañado De una visión Tú quieres desmontar Una policía Y desmontar Una policía nueva Eso te va a tomar 5 o 10 años Dependiendo de la voluntad Política Que tenga detrás Pero hay que comenzar No, no Yo no estoy diciendo Que no se comience Por eso digo Que yo la saludo Pero desde el escepticismo Había una ley anterior La que se cambia ahora La 96-04 ¿Y qué pasó con esa ley? ¿Se cumplió? Se cumplía ¿Quién vigilaba Que se cumpliera? No se cumplía nada No hay consecuencias No, no hay nada Esa ley no es mala La ley actual De la policía El problema de la policía No es la ley Es la cultura De incumplimiento De la ley Y por eso yo digo Que si no hay voluntad política Lo que estamos haciendo Es ganando tiempo Porque eso si hace El Estado Cuando cambia La ley policial O cambia el jefe De la policía Se gana 3 o 4 meses De expectativa En el pueblo Hasta que viene Y se devuelve Esa expectativa Y hay que generar otra Lo del fiscal del Seibo Sobre la DICAN Ahí voy Ese es el ejemplo Que iba a poner Uno de ellos Voy a poner tres breves A señalarlo nada más Sin embargo Yo pienso que Pudiera generar Algún nivel de expectativa Pero en el fondo Yo sé que dentro de 6 meses Nadie se va a acordar De eso Esa ley Nadie la va a mencionar Eso no se va a cumplir Nada No es verdad Que no le van a asignar Policía A gente privada Eso es imposible De tu fiscalizar Porque el banco central Te dice que la canata Básica mínima Es de 20 mil pesos Si tu le pagas 6 mil a un policía Faltan 14 Faltan 14 Donde diablo Tu lo vas a conseguir Y porque no le vendemos A los Dignatarios privados Que utiliza Le vendemos A los Tú necesitas Quieres un coronel contigo Entonces tu vas a pagar Dos millones de pesos Para que tu quieres un coronel Tu quieres un coronel Si la seguridad no sirve Si la seguridad sirve Tu no necesitas coronel Pero hay que pagarlo Bueno pero yo te estoy diciendo Que si la seguridad funciona Para que tu lo quieres Porque tu lo quieres Porque tu no confías En la seguridad Entonces tu Como un empresario Subdesarrollado Resuelve tu problema Va y saca un coronel Que el estado lo formó Con su dinero Con el dinero público Y que le paga Con dinero público Y tu lo metes En tu tienda O lo metes En tu taller O lo metes En tu empresa O lo metes En tu finca Porque tienes una visión Tu tienes una visión Personal del proceso Y eso no debe ser así Pero hay algunos aspectos Hay algunos aspectos Que a mi Me preocupan un poco La centralización De la policía La capacidad de hacerlo Con el presupuesto Lo que quiera Una policía Que acaba de decir Que no sabe Donde están Mil millones de pesos Solamente en combustible Dos mil Y tú le sigues dando La posibilidad Eso está establecido En el artículo 28 De la nueva ley Y tú le das la posibilidad De que siga Dilapidando el presupuesto Sin ningún tipo de control Sin ningún tipo de control Entonces Como este Nosotros pudiéramos Citar muchos aspectos Pero yo le voy a poner Algunos casos Muy específicos De De por qué Que está debordado Este tema de la inseguridad Miren el caso De El director de prisiones Señores Dice 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 La 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 Comisión Nacional De Derecho Humano Que La policía Que la Las cárceles La inseguridad De las cárceles Está desbordada Y que eso es un negocio Que deja Decenas de millones De pesos al año Inclusive La Comisión De los Derechos Humanos Le está pidiendo A Danilo Que haga una visita Sorpresa A la victoria Pero recuerden Ustedes Lo que yo leí Aquí De Winton Rizik Que le dio Una entrevista Ah no Lo que dijo En el tribunal Que yo lo tomé Del periódico Acento El acento Hizo eco De lo que él dijo En el tribunal Y él dijo Que él era El que controlaba Todos los negocios En la cárcel Que el que iba A entrar A la victoria Era la victoria O en Najayo Sin ser revisado Tenía que pagarle A él Que estaba presupuesto Por narcotráfico Si no le pagaban A él No entraba A la cárcel Sin que lo revisaran Ustedes saben Lo que significa Que entrar a la cárcel Sin ser revisado Usted puede meter Un arma Puede meter droga Lo que usted quiera Eso lo dijo Un recluso Y nadie le hizo caso Los que mataron Al alemán Al alemán Que trabajaba En la embajada De Suecia De Suiza Aquí en los ríos Dieron bueno Yo le robé Dos millones de pesos Pero la policía De Samana Me quitaron la mitad Eso no hay Una declaración Diciendo a la policía Es verdad Es mentira Miren lo que ocurre En el Seibo El síndico del Seibo Diciendo El fiscal del Seibo Diciendo Vengan a buscar El Dicán Y llévenselo de aquí Llévenselo de aquí El Dicán Porque es que El Dicán Le ponen droga Ay hombre Un frutero Un platanero Un platanero Droga Le ponen La señora De Atomayor Que dijo Yo no le voy a dar Más cuarto A lo gris Porque el negocio No da La que vendía droga En Atomayor Del video Está ahí Ya el negocio No da para tanto Hay que darle a la esta Hay que darlo a esto Hay que darle a esto Y ya no me da El dinero de la droga Para dar tan Entonces Miren señores Por último Ya en este caso Yo estaba ahora En La Terrena En el fin de semana Estaba en La Terrena Estaba en Portillo No voy a decir el nombre Del hotel Porque no me gustó La calidad del hotel Y por respeto al turismo No voy a Pero Un hotel carísimo Malo Pero bueno Ok ¿Qué fue lo que pasó allá? Dice que ese no está En La Terrena Eso está en baragona Bueno Hay que visitar El Portillo Y La Terrena Porque eso es un paraíso Porque no se fue donde Nuestro amigo Papo Bancalari Allá en Puerto Bahía Pero qué fue lo que pasó Vamos Bueno Yo me fui Por La Terrena Cuando llegué Y así uno hace observatorio Dile a Papo Que pase por donde Irma Saludos Y se lo ha visto Saludos a Don Papo Ya Bueno El hecho es señores Que yo conté Yo voy haciendo Mi observatorio Donde quiera que voy Porque Yo disfruto mucho Este tema de la seguridad Más de 500 motocicletas Sin casco Y después que yo iba Por 500 En La Terrena Yo lo contaba En La Parada 10 25 Digo Pero déjame ver Si yo encuentro Uno que tenga casco Y no había Uno solo No medio Ni tres Ni cuatro Yo quiero ser absoluto Uno solo Con casco Y yo dije Bueno Pero quizá ellos tienen Una excepción de la ley No tienen casco Entonces ¿Cómo es posible Que alguien Que se respete O que tenga Dos de frente Pueda pensar Pueda pensar Que Una La policía Va a cambiar De comportamiento Porque aprueben Una ley Cuando Todos los demás Factores Que pueden determinar Un buen funcionamiento De la seguridad República Dominicana Ninguno funciona Cambio y fuera El sol de la mañana